Chobi Chobi, 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 ¿qué te pasa? Que está parado en la esquina con la dueña de la casa Chobi, 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 ¿qué tú haces? Que está parado en la esquina, que te hallo la higiene Chobi, 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 sal debajo de la mesa Si te hayan te van a dar un martillo hacia la cabeza Chobi, 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 ten cuidado Deja de ser mujeriego para no morir en sí Chobi, Chobi, Cabeza dobla, Chobi, siempre te ha guardado Chobi, Chobi, siempre te ha guillao, Chobi, siempre te ha pelado Chobi, Chobi, en esta esquina, Chobi, hay mucha candera Chobi, te conozco bien, Chobi, cuídate del sí Chobi, como tú te pones, Chobi, no es para otra cosa Chobi, donde dice el sílilo, Chobi, te gusta llegar Chobi, donde dice el sílilo, Chobi, te gusta llegar Chobi, donde dice esto, Chobi, te gusta llegar Chobi, donde dice esto, Chobi, te gusta llegar Chobi, cabeza pelado, Chobi, siempre te ha guardado Chobi, siempre te ha oficiao, Chobi, siempre te ha... Chobi, cabeza pelado, Chobi, cabeza... Chobi, donde dice el sílilo, Chobi, te gusta llegar Donde dice el Zililo, te gusta llegar, cabeza pelada, siempre te aguarda, siempre tú estás guapo, siempre tú estás así Donde dice el Zililo, ahí te gusta estar Chobby, Chobby Chobby Ja, 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 ja Zililo Eso sí está duro Se lo pija Jobby Pero yo te soy Yo estoy Bosh Ay, ay, ay ¡Felicumbe! ¡Ay, ay, ay! ¡Pero que es huir! ¡Que es huir! ¡Sí! ¡Sí! ¡Yo vi! Cabeza a pelar ¡Yo vi! Cabeza a doblar ¡Yo vi! Siempre te a guardar ¡Yo vi! Siempre, siempre así ¡Yo vi! Siempre, siempre así ¡Yo vi! Cabeza a pelar ¡Yo vi! En esta esquina ¡Yo vi! Hay mucha candela ¡Yo vi! En esta esquina ¡Yo vi! Hay mucha candela ¡Yo vi! Te conozco bien ¡Yo vi! Cuídate del sí ¡Yo vi! Como tú te pones ¡Yo vi! No es para otra cosa ¡Yo vi! ¿Dónde dice el sí ¡Yo vi! ¡Yo vi! ¿Te gusta llegar? ¡Yo vi! ¿Dónde dice el sí ¡Yo vi! ¿Te gusta llegar? ¡Yo vi! ¿Dónde tú te pones? ¡Yo vi! Tú te pones así ¡Yo vi! Cabeza a pelar ¡Yo vi! Siempre te a guillao ¡Yo vi! Siempre te a truciao ¡Yo vi! Y enamorao ¡Yo vi! Mira que swing Mira que swing ¡Vecina! ¡Yo vi! Gracias.